Ha llegado un nuevo amanecer en la radio de Morelia, transformará tu vida. Desde este momento vivirás con nosotros una nueva experiencia inimaginable. Es tiempo de despertar, hazlo aquí y ahora. Es tiempo de despertar. Bienvenidos al que cree, todo le es posible. Comenzamos. 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 de la gloria de Dios, del poder del Creador. Ay, despierta humanidad, escucha esta gran verdad, este mundo fue creado por la mano de Dios, por la mano de Dios. Ay, despierta humanidad, escucha esta gran verdad, que este mundo fue creado por la mano de Dios, por la mano de Dios. Contra viento y marea, así voy navegando, boga a boga a mi barca, no le temo al ancho mar, no le temo al ancho mar. Contra viento y marea, así voy predicando, miles de almas ganando, para el reino de Dios, para el reino de Dios. Ay, despierta humanidad, escucha esta gran verdad, que solo hay salvación, si aceptas a Jesús, en tu corazón. En tu corazón. Ay, despierta humanidad, despierta humanidad, escucha esta gran verdad, que solo hay salvación, si aceptas a Jesús, en tu corazón. No, no, no. No, no, no. Por eso que estamos aquí. Y dando guerra. Sí, como siempre. Decían las mamás, dando lata. Aquí nada más dando lata a estos muchachos. Y decían, pero sí, ¿cuál lata? Lata. La lata que cole. No, son latosos, decían. ¿Y qué quería decir la palabra latoso? Que estábamos de travesos. Que éramos de travesos, bien hiperactivos. Saludos a todos los hiperactivos que ya se levantaron esta mañana. Dios, mediante que este sea el mejor día de sus vidas, es el anhelo de nuestro corazón. Que este día sea maravilloso para todos. Y bueno, pues, ¿qué expectativa tienes, mi estimada Anita? Que este día sea mucho mejor que el día de ayer, que Dios nos abra nuevas oportunidades, pero sobre todo que la presencia de Dios en todo momento esté con nosotros. Ayer estuvo tremendo ahí en Fuente de Vida. La verdad que sí, la presencia de Dios impactante, de una manera sobrenatural. Y es algo que decimos siempre, ¿no? La presencia de Dios se manifestó de una manera muy maravillosa. Pero es que vamos de más en más y cada vez la presencia de Dios se manifiesta de una manera más y más. Más sorprendente, más maravillosa, más grande, más tangible, más palpable. Y la verdad nos faltan palabras para describir lo que es Dios para nosotros y la manera en cómo se muestra a nosotros, a nuestras vidas. Así es. Dios es maravilloso y cada día tenemos un vislumbre. Es decir, un poquito más de su presencia y de su amor y de su gracia. Y podemos palpar, reconocer que Dios es bueno. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Pues dice, estaba leyendo ayer el segundo libro de las Crónicas, creo es el segundo libro de las Crónicas, capítulo 7, versículo 1, 1 al 3. Y estos versículos me llamaron mucho la atención que Dios los pusiera así en nuestro corazón, en nuestra mente. Precisamente ayer cuando adorábamos al Señor, lo tienes por ahí. Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas. Dice, dice, se postraron sobre su rostro y el pavimento y adoraron y alabaron a Dios diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Dice, se postraron sobre sus rostros. ¿En dónde? En el pavimento. En el pavimento. En el piso. En el piso, en el suelo. Dice, y adoraron. Creo que es la mejor posición para adorar a Dios. En una posición de humildad. Por eso, poco después de ahí, dice, en el versículo 14, que está ahí mismo. Si se humillare mi pueblo. ¿Qué dice? Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo los oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Pero si se humillaren, dice, sobre el cual mi nombre es invocado. Está hablando del pueblo. Dice, si se humillaren y oraren y buscaren y se convirtieran en cuatro cosas que Dios quiere que nosotros hagamos. Y cuando hacemos estas cosas, experimentamos, como dice el versículo 3, al final dice, después de que adoraron y alabaron a Dios, diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Experimentar la misericordia de Dios es ver la gloria de Dios. Y ver la gloria de Dios es experimentar los milagros, maravillas, señales. Y yo creo que hoy más que nunca necesitamos que Dios haga milagros en nuestras vidas. Yo sé que alguien de nosotros necesita un milagro esta mañana y vamos a orar para decirle al Señor que nos bendiga, que nos abra el entendimiento, así como les abrió el entendimiento a los discípulos. Déjeme orar, Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por este día y te pido que abras las ventanas de los cielos para la persona que nos está escuchando o nos está viendo esta mañana. En el nombre de Jesús, que suceda el milagro, que se haga el milagro, Señor, por la fe en Ti, Señor, por esa fe en Tus prodigios, en Tu bondad, Señor, porque sabemos que Tú eres bueno y que para siempre es Tu misericordia. Haz ese milagro, Señor, que necesita nuestro amigo o nuestra amiga esta mañana. En el nombre de Jesús, te lo pedimos. Amén y Amén. Fíjate, Anita, que... Ah, bueno, antes tenemos un teléfono. Así es, teléfono en cabina para que se comunique con nosotros, 4436-5466-32. Se lo repito, 4436-5466-32. Fíjate que cuando tenemos necesidad de milagros, tenemos que saber hacia dónde voltear nuestros ojos. Porque uno de los problemas es que nosotros ponemos nuestra mirada, nuestro intelecto en el problema. No lo ponemos. ¿En quién nos puede sacar ese problema? Exactamente. En el Dios de los milagros, en el que estamos creyendo nosotros. Y que lo primero que tenemos que hacer es comprender que Él es el que hace las cosas. Él es el que revela también la palabra, dice Lucas 24, 45. ¿Te lo sabes? Dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Eso es lo primero que necesitamos. Tener un entendimiento abierto. Una mente abierta hacia Dios. No hacia todas las cosas, no, no, no. Abierta solamente hacia los milagros que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Hemos dicho hasta la saciedad que Dios nos ama y que Dios quiere el bien para nosotros. Que quiere lo mejor para nosotros y como dice, necesitamos estar con la expectativa de lo que Dios va a hacer para nosotros. Tener esa expectativa y no enfocarnos en el problema, porque ciertamente el problema es grave, porque por eso estamos en angustia en esa situación. Pero enfocarnos en que el Dios en el que confiamos es muchísimo más grande que ese problema que nosotros tenemos. Tenemos un Dios poderoso, para empezar. Entonces, nuestra fe está allí. Y con la fe vemos precisamente lo que Dios tiene para nosotros. A través de la fe podemos ver la bendición de Dios, los milagros de Dios, pero tenemos que acudir. Dice, si se humillan mi pueblo, dice, oraren y buscaren. Si buscamos el rostro de Dios, si buscamos su presencia, como lo decías tú el día de ayer, ciertamente. Si el Señor es bueno y se manifiesta de una manera sobrenatural que a veces nosotros no lo alcanzamos a entender. No. La verdad yo no, ya ni me, ni quiero entender, porque esto es cuestión de fe. Y ya nada más uno lo disfruta. Exactamente, que haces, cómo fue la receta, cómo se hizo el pastel, no lo sé, pero está bueno, sí. Y es lo que le importa. Sí, y disfrutar de ese resultado, de ese pastel. Deleitarte en la presencia de Dios es lo mejor que puedes hacer. Eso, deleitarte en la presencia de Dios. Creo que esa es la mejor descripción que hace el salmista cuando dice, deleítate también en el Señor. Y Él concederá las peticiones de tu corazón. Y Él te concederá las peticiones, los anhelos de tu corazón. Por eso yo decía, hoy tenemos necesidad de un milagro. Yo sí, no sé si usted, pero yo sí, y hoy quiero pedirle al Señor un milagro. No le voy a decir a usted, pero sí, al Señor sí se lo voy a decir. Igual usted también. Hágalo, pídale ese milagro a Dios. Yo no sé qué es lo que usted necesita hoy, pero... Mire, y cuando uno tiene necesidad, ¿y a quién acude primero? Casi siempre. A las personas. A los papás. Y casi siempre de los papás a la mamá. Y no es que ella tenga la manera de resolverte, sino que puede ir a hablar con el papá. Con el papá, incovenciéndose. O muchas veces la mamá es la administradora de las finanzas en el hogar. Y eso también, por eso acudimos a los papás. Por eso, cuando se pelean los recién casados, ¿qué dice la mujer? Ya me voy con mi mamá. Y el varón también, es lo mismo. Mejor me regreso a mi casa. Ahí muere, ya, yo me voy con mi mamá. Mi mamá sí me trata bien. Y ese es el problema. Entonces, ahora la solución es Cristo. Es el acercarnos a Cristo. Pero acercarnos con fe. Dice, porque, dice, sin fe. Es imposible agradar a Dios. Y porque el que se acerca a Dios. Es necesario que crea que Dios existe y que es galardonador de los que le buscan. Que Dios premia. Esa es la palabra galardón. Que si Dios premia, Dios le da a que se acerca con fe. Sin fe es imposible. Y la fe, como dice ese canto, mueve la mano de Dios. La fe que nosotros ponemos en Dios es lo que hace que tengamos ese aproximamiento. Dicen en inglés ese approach. Porque eso abraza la divinidad, la deidad de Dios, la deidad de Jesucristo, del Espíritu Santo. Y eso nos, ¿cómo se llama? Nos engaña. Nos enlaza. Nos enlaza y no nos suelta. Y sabes que, y cuando estás conectado, puedes dar luz. Si tú, si tú eres una, una bonita lámpara, pero no estás conectado. No vas a alumbrar, no vas a tener luz. No vas a iluminar nada. Así puede hacerla más bonita. Un carro muy bueno, muy bonito, pero sin gasolina. No funciona, no avanza. No avanza. Por eso Jeremías capítulo 2, versículo 13, nos enseña una verdad bien interesante. ¿Lo puedes leer ahí? Sí. ¿Lo tienes? Dice, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Este es el problema. Dice, dos errores cometemos. Aquí lo está señalando el profeta Jeremías, antes de que se llevaron al pueblo a cautiverio. A Babilonia. A Babilonia. Y dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Número uno. Me dejaron a mí. ¿A quién? A Dios. Se alejaron de Dios. Este es el problema más grave. Mire, perdón que insista yo, pero alejarnos de Dios es la manera como perdemos todas las bendiciones. Entre más lejos, menor bendición. Y las personas, a veces nos alejamos de Dios, de manera imperceptible. Es decir, ni siquiera nos damos cuenta. Nos vamos saliendo, nos vamos alejando poco a poco, hasta que ya estamos tan fríos que ni siquiera supimos en qué momento nos alejamos. Y por eso, de ahí la necesidad de cada día disfrutar, o como dijiste tú, la presencia. Deleitarte. Perdón. Deleitarnos en la presencia de Dios. Porque es, de eso se trata. No tanto, sí, es bueno el deleit, es bueno, es como no, yo prefiero estar mil veces ahí, dice, es preferible que nosotros estemos, como decía, un día en los atrios. Que mil fuera de tu presencia. Sí, dice el Salmo 27.4. ¿Te acuerdas del Salmo 27.4? Que dice, perdón, este, dice, una cosa he demandado a Dios y esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo. No, sí, eso, eso, no queda duda, búscame los 84.10, Salmo. Eso no queda duda, de que nosotros queremos estar, sí, pero no es solamente un momento, sino nosotros queremos permanecer, porque dice, si permanecéis en mí, dice la palabra. Y mis palabras permanecen en vosotros. Pidan todo lo que quieran. Pidan todo lo que queráis, que os será hecho. Pidan lo que quieran, porque nosotros estamos dentro de ese deleitarte también en el Señor. Dice el Salmo 37.4, 37.4. ¿Deleita también en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón? Y Él te va a conceder las peticiones. Es que eso es inherente, es decir, viene junto con pegado, pero necesitamos estar allí. Es que en el momento en que tú ya estás en el deleite, ya te olvidas hasta de estar pidiendo, pero el Señor sabe tus necesidades. Conoce. Conoce lo que tú necesitas y lo que traes en tu corazón, pero a Él le agrada que tú te sueltes y te descargues en Él, y que lo único que te importa es estar gozando de su presencia. Echa sobre el Señor tus cargas. Yo no sé para quién es este mensaje, pero el Señor nos lo puso esta mañana, cuando, antes de empezar, orábamos al Señor. ¿Por cuál mensaje? Y Dios puso este versículo de Jeremías 2.13. Pero si tú ves el Salmo 84.10, dice... Bueno, o sea, es evidente, ¿no?, que es mejor un día en la presencia de Dios que estar alejado, mil fuera de ellos. Que yo ande por acá y acumulando puras desgracias, puros problemas, en cambio, un con uno es equivalente a todos estos, o sea, mil fuera de la presencia de Dios. Entonces, en el libro de Job, mi estimada Anita, en el libro de Job, en el capítulo 5, el versículo 7 y el 8... Pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa. Ciertamente, o sea, de que vamos a estar en problemas, ya eso ya está por descontado, ya es parte de nosotros. De que tenemos necesidad de Dios, también lo es, sí. Pero dice ciertamente que yo, yo buscaría... Yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa. O sea, si te fijas, se nos está diciendo, buscadme y viviréis, dice el profeta, buscadme y viviréis. O sea, en Cristo, en Dios, encontramos la vida. La vida, la paz, la tranquilidad. El descanso para nuestra alma. Entonces, también encontramos el poder de Dios, la gloria de Dios manifiesta en nosotros. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios, pero con fe sí se puede agradar a Dios. Y entonces podemos ver, porque el que se acerca a Dios, dice, el que busca a Dios... Es necesario que se acerque con fe y que crea que Dios existe y que además premia a los que se acercan a Él. A los que le buscan. Con fe. Con fe. Él premia a los que le buscan. Ahora, entonces, ya no me queda mucho más que decirle que nosotros tenemos que buscar a Dios. Buscar a Dios creyendo que Él es poderoso, que Él es el que nos puede sacar de la situación. Cualquiera que sea la situación. Nosotros hemos tomado esa palabra, ese eslogan, ante cualquier situación. Jesucristo es la solución. Y es verdad. Es verdad si nosotros le creemos a Dios y nos plantamos en la presencia de Dios. Dice, echa sobre el Señor tus cargas. Porque Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Exacto, exacto. Y dice 1 Pedro 5, 7, bueno, el 6, dice, humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para cuando fuere tiempo Él los levante. ¿Sí? ¿Cómo nos vamos a humillar? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echando toda nuestra ansiedad, todo nuestro problema, nuestra aflicción sobre Él. Porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿O acaso cree usted que se le sale de su control la situación que usted vive? No, no, no. Y yo lo entiendo y ahora más que nunca lo creo. Si yo veo cómo Dios tiene cuidado de los animalitos, de los pajaritos, de cualquier animalito, por pequeño que sea, cuantimás va a tener cuidado de nosotros. Y que muchas veces Dios permite estas situaciones precisamente para que nosotros podamos acercarnos a Él. Sí, para que podamos acercarnos a Cristo. Para que, es que a mí me gustó este, los americanos dicen ese approach. El approach de ellos no es nada más que estés junto, sino que estés pegado, ¿no? Que estés allí fusionado. Y eso, hablando de Dios, eso es estar en la presencia de Dios, deleitarse en la presencia de Dios. Es decir, no es que nos salgamos de la presencia. Siempre vamos a vivir en la presencia de Dios como la hormiga vive su vida en la presencia de Dios. Pero nosotros tenemos una capacidad mental, un alma que se satura de la presencia de Dios. Y cuando tú te saturas de la presencia de Dios, la luz de Cristo ilumina tu vida y los problemas, los milagros suceden y los problemas desaparecen. No desaparecen del todo, pero sí tú puedes caminar sobre ellos, porque ya vas a andar en lo sobrenatural. Y una vez que vas tú arriba, que te elevas como las águilas, pues tú puedes ver a Santo Dios, ahí me tenía una trampa, ahí había otra, sí. Pero tú estás volando por arriba, por encima de la tempestad. Un águila cuando ve que la tempestad va a ser difícil y se tiene que alejar de esa área, se va por encima de la tempestad. Así como nosotros ahora nos enseñaron los huracanes que vivan sobre la Florida, o al menos un huracán. Este, se veía aquello, ¿no? Y las fotos del... Del ojo del huracán. Del ojo del huracán, de toda esa vorágine, de todas esas nubes, y de todos esos vientos tan fuertes. Y se ven cómo van moviendo las nubes, por eso los pueden medir y todo. Pero están por encima, los satélites están tomando fotos, o incluso los drones que mandaron por encima para ver cómo estaban. Entonces, eso es lo que hace Dios. No es que a veces te quite el problema, pero te levanta sobre las circunstancias. Para que tú ya no estés pensando nada más en ese problema. Y aparte, Dios te muestra la salida de ese problema. Por aquí es, sí. Hazle así, hazle así. Sí, entonces, cuando vemos este, este versículo, dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron, es el primero, me dejaron a mí, que soy la fuente de agua de vida. Sí. O sea, dice Jeremías 2.13, yo soy la fuente de vida. Sí. La fuente de vida es ahí donde sale, es el manantial, ¿no? Sí. Donde está brotando. Donde está naciendo el agua. Está brotando el agua. No es un estanque. Está fluyendo. De hecho, lo que mantiene la vida, sí, es que fluya. Agua que no corre. Huele mal, se echa a perder. Se echa a perder. Y la vida, se muere allí. No puede haber vida. No, de hecho, en un estanque, este, si no le, si no le haces corriente o cambias el agua, se va a echar a perder esa agua. Y al final, se va a morir, ¿no? Y lo que hay después es todo el amado verde aquello. Santo Dios, sí. Y era una bonita alberca, sí. Sí, pues el agua estancada, sí. Pero si no está tratada y si no está corriendo... Se echa a perder, se descompone. Se descompone. Han visto ustedes cuando van a la playa, como lavan las... Dicen que lavan, pues, las albercas. Y yo un día estaba viendo ya después de las... Después de que te echan fuera, ¿no? Que vacían la alberca y le echan unas cubetadas de cloro, maestra. No, no, no es posible. Y germicidas. Y entran sus botas de esas de hule, los que andan lavando. O tienen otros mecanismos que ya son automáticos. Pero finalmente están poniendo, ¿qué? Sustancias químicas... Para limpiar. Para limpiar. Para que el agua... Este pura. Este pura. Para que esté, por lo menos, limpia. Para lo que se requiere en ese momento. Por eso, al día siguiente... Ya el agua a través está cristalina. Y, ¿sabes qué? Y hay que madrugar. Porque si no, después te bañas en caldo. Sí, porque... Digo, por ahí en la Semana Santa o en las épocas del verano, cuando están así las albercas. No, hombre. Uno dice, dice, vamos a la alberca, ¿no? Y se dice, ay, vamos. Y llega uno... Y hay un montón de garrapatas. Garrapatas, garramanos, garra... Garra todo, ¿verdad? Ah, bueno, sí, garra todo. Pero, pero, este... Pero ya no te estás bañando en agua pura, limpia. Sino ya estás... Allí bañándote en el ADN de todas las demás personas. Pues, exactamente. Entonces, eso, eso sucede cuando dejamos que se estanque el agua. Pero cuando está corriendo... Vamos, pues... Este... Yo me voy cerca de donde está la desembocadura del chorro, del río o del arroyo, del manantial que está surtiendo esa alberca. Sí. Porque, al menos aquí, en nuestro estado de Michoacán, todavía hay lugares así, donde todavía son albercas que están sustentadas por arroyos, por lugares... Por nacimientos naturales. Nacimientos de agua. Y ya, ay, te pones ahí. Y si además está calientita... Hasta te da masaje. Hasta te da masaje. O te pelas ahí, ¿no? De tu piel se quema, ¿no? Entonces, fíjese. Esa es la enseñanza que Dios nos da a través de Jeremías. Dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, que soy la fuente. Soy el que produce el agua, sí. Y cavaron para sí. Esa es la segunda parte. Y cavaron para sí cisternas. Cisternas rotas que no retienen agua. Una cisterna que no retiene agua. ¿Qué pasa? No sirve. No sirve. No sirve porque el agua se fuga. Y eso es lo que muchas veces pasa cuando las... Los aljibes, le llamamos nosotros a las cisternas, no están bien construidas. Y tú dices, bueno, pues si acabamos de llenar el aljibes, ¿cómo es posible que en dos días ya no tiene agua? Si no estamos no vivimos aquí un ejército ni nos bañamos todos los días sino cada sábado como dice mi amigo. Dice, y tenga necesidad o no tenga necesidad y si yo me baño los sábados. Así que saludos a mi amigo guatemalteco. Este... Es que hay que economizar el agua. No, tampoco tanto. Tampoco tanto, sí. Vamos a ir a una pausa y regresamos. No le cambie. Esto es... Tiempo de despertar. Volvemos en un minuto. El despertar es aquí y ahora es listo y despertar. Continuamos. Todo es posible si puedes creer todo es posible si puedes creer si puedes creer todo es posible si puedes creer todo es posible si puedes creer todo es posible si puedes creer si puedes creer si puedes creer todo es posible si puedes creer si puedes creer si puedes creer y si vivimos y si vivimos para él y si vivimos para él y si morimos sea que vivamos sea que vivamos o que muramos somos del Señor somos del Señor somos del Señor somos del Señor Aleluya mi vida mi vida es tuya Señor el despertar el despertar es aquí y ahora es listo y despertar continuamos el despertar el despertar Estamos de regreso queridos amigos Muchas gracias por acompañarnos Sé que tenemos problemas otra vez No, si el enemigo no anda No, no se queda quieto No, 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 no Nuestro adversario anda como el león rugiente Dice la palabra de Dios Pero el león de Judá Es nuestro Señor y nuestro Salvador Y seguramente Él es el que nos da la victoria En estos casos Y en todos los casos de nuestra vida Porque si este es un problema Imagínese los problemas que tiene usted No, no, por eso ¿Por qué cree? Porque tiene un enemigo Un enemigo de su alma El enemigo que lucha por su alma ¿Sí? ¿A quién estás entregando tu vida? Tu alma, tu ser Entonces Si usted ha decidido seguir al Señor Como dice ese hermoso canto Yo he decidido Seguir a Cristo Y no vuelvo atrás No vuelvo atrás Y no importa No importa el costo Yo no vuelvo atrás Y cuando usted toma una decisión de ese tipo Como la que usted y yo Porque al momento de nosotros Acercarnos a Dios Nos fortalecemos Y Él lo que quiere Es que nosotros nos alejemos Para estar débiles Y que Él pueda Hacer con nosotros Lo que Él quiere La oveja débil Se separa del rebaño Y el lobo Se la come Se la come Así que Todavía existe eso Así que Bueno Gracias a toda la gente Que está con nosotros De alguna manera Tenemos contacto A través de internet En los Estados Unidos En otras partes del mundo A través de Ceno Radio Muchas gracias Tenemos saludos Claro que sí Saludamos con mucho gusto A José Alberto Dionisio A Blanca Ayala Irma Sendejas César Contreras Virginia Chávez Héctor Cruz Que nos escucha en Tijuana Pati Heredia Sandra Zúñiga Y a Héctor Ibarra A Carmen Rodríguez Talina Hernández Héctor Hernández Graciela Vera Berta Silva Carla Paola Manriquez Shalom Yetabel Moya Danilo Gaspar Tinajero Rosaly Delgado También a Mari Chávez Al ingeniero Juan Manuel Mendoza Mari Castro A José Juan Guzmán Alma Barragán También a Pedro Ramírez A José Iván Álvarez Que nos escucha En Chicago A Mauricio Martínez Hany Morales Que nos escucha En Florida Guadalupe Espinosa Seferino Espinosa Y a las personas Que nos acompañaron El día de ayer María Guadalupe de la Torre Y Mercedes Guerra Ramírez Entonces en la Florida Nada más fue el susto ¿Verdad? Sí, bendito Dios O sea, nada más fue el susto Sí, porque la cosa Se veía venir Difícil Muchas gracias A los que están En contacto Con nosotros En A través de ¿Cómo se llama? A través de 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 las redes sociales A través de De Facebook También a través De Senor Radio Nos puede sintonizar En este momento Así es Por ahí Si usted quiere la liga Marque por favor El teléfono de aquí Cabina 4436 54 66 32 O manda un mensaje De Whatsapp También Sí, y ahí se lo van a Se lo van a dar Le van a dar esta liga Para que nos pueda escuchar A través de Senor Radio Y ya es muy fácil Ya usted solamente Esta liga Que le manden Usted le da click Y lo manda directamente A escucharnos Sí Estamos en vivo Y en directo A través de Stereo Live La radio que da vida La radio de las buenas noticias La radio por internet Pero también la radio Por frecuencia modulada Esta mañana Tenemos problemas Le digo con la frecuencia modulada Pero seguramente pronto En unos minutos más Estaremos allí Y ciertamente Para un café con Dios Ya habremos Solucionado el problema Pero ahorita Disculpe las molestias Que le ocasiona El ayuntamiento ¿Cuál ayuntamiento? No sé Pero el ayuntamiento Tiene la culpa No, no se crean Saludos a todos Los que trabajan En el ayuntamiento Desde el presidente Hasta la intendencia Dios les bendiga a todos Porque todos son hijos de Dios Al menos son criaturas de Dios En proceso Algunos de ser hijos de Dios Dios les bendiga pues Les saludamos con muchísimo gusto Y gracias Gracias a Dios Por sus vidas Santo Dios Algo está pasando Algo está sucediendo Pero Dios tiene control Y mayor es el que está con nosotros Que el que está en el mundo Así es Pues aquí estamos Dios mediante Dice entonces Dos males ha hecho mi pueblo Uno Me dejaron a mí Fuente de agua viva Yo que soy la fuente De agua de vida Y cavaron Y cavaron la segunda Y cavaron para sí cisternas Cisternas rotas Que no retienen agua No retienen agua Y esto es peligroso Y esto es peligroso Porque muchas veces nosotros Nos buscamos las cisternas Sí Buscamos lo que sustituye Y esto se llama idolatría O sea buscamos sustituir a Dios En nuestras vidas Este es un problema De veras Pues que a veces Ni nos damos cuenta Que estamos ahí Pero de verdad Que nos está causando Mucho daño En lo espiritual No solamente en lo espiritual Sino también en lo material Porque lo espiritual Se manifiesta en lo material Se refleja Sí Y los problemas espirituales A final de cuentas Se van a reflejar En lo material Si tú te alejas de Dios O nos alejamos de Dios Sí Como en el caso De que estaba diciendo aquí Dice Me dejaron Se alejaron Me dejaron Es porque se fueron Si tú te alejas De la presencia de Dios Y el Espíritu de Dios No mora en ti Sí Entonces empiezan los problemas Porque dice El Salmo 91 Versículo 1 El que habita el abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra Del Omnipotente Porque Él mora en nosotros Dice ¿Te acuerdas de Romanos 8? Sí Ahí lo tienes Si Él habita La Deidad de Dios Está en ti Entonces Tenemos el Espíritu Fuerte El Espíritu De vida Cuando Cuando no estamos allí Dice No hay fortaleza espiritual Entonces Lo que se va a reflejar Es debilidad En la carne En el cuerpo Sí En nosotros Pero en el Espíritu Estamos débiles Y también Este Vamos a tener problemas Porque Si Si en lo espiritual No somos fuertes Vamos a ser débiles En lo espiritual Digo en lo natural Y si el Espíritu De aquel Que levantó De los muertos A Jesús Mora en vosotros El que levantó De los muertos A Cristo Jesús Vivificará también Vuestros cuerpos mortales Por su Espíritu Que mora en vosotros Oye La razón Es el Espíritu Sí La razón Que da aquí El libro de Romanos Lo vuelves a leer otra vez Porque Dice Y si el Espíritu De aquel Que levantó De los muertos ¿Quién fue el Espíritu Que levantó De los muertos? El Espíritu Santo El Espíritu Santo Sí El Espíritu de Dios Sí Mora en vosotros El que levantó De los muertos A Cristo Jesús Vivificará también Vuestros cuerpos mortales Por su Espíritu Que mora en vosotros Ok Él es el que da vida Y yo decía El día de ayer Platicaba con alguien Y yo decía Es que lo espiritual El alejamiento de Dios El no leer la Biblia El no orar Y el no congregarte Te está causando daño Un daño espiritual Que tú no lo notas Al principio no se siente Estás igual Pero al rato Se empieza a notar Es como nosotros En lo natural Si nosotros No nos alimentamos bien Nos estamos Nos estamos haciendo daño A nuestro cuerpo Al principio no lo notamos Pero después Vienen las enfermedades Sí Los problemas De debilidad Que es lógico Alguien que no se alimenta Va a andar débil Sí Va a andar anémico Sí Y va a andar cansado siempre Porque no tiene Energía No hay ATP Le decía el otro día Yo No hay energía En el ser humano Entonces Si en lo espiritual No nos fortalecemos En lo material Vamos a andar De capa caída En lo natural En la carne Y se van Y cómo sabemos Que andamos de capa caída Cuando nos enfermamos Cuando andamos Con un carácter Enojón Iracundo Iracundo Cuando andamos en la depre Exactamente Estamos acá Estamos abajo Y nos deprimimos Culpamos Culpamos a otro De nuestras desgracias A todo mundo Le echamos la culpa Todo mundo está mal Y solo nosotros Estamos bien Peleamos con todo mundo La relación con las personas Que está a nuestro alrededor Pues se vuelve mala Porque Como estamos enojados Con todo mundo Andamos peleando Sí Y como tú decías Hay tristeza Sí Y cuando hay tristeza Pues no puedes estar así Como riéndote Entonces no hay alegría No hay el gozo Por el vivir No hay gozo Tampoco hay paz No Hay ansiedad Tampoco sientes El amor de Dios Y no solo El amor de Dios Sino el amor De la gente De las personas De los seres queridos De tu esposo De tu esposa De 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 tus hijos De tus hijos Entonces Ay es que Es que yo no siento Yo siento que Que ya Siento que nadie me quiere Que en ningún lugar encajo Que Pues donde quiera estorbo Estoy estorbando ya En esta vida Y fíjese que el diablo Es tan astuto Que se aprovecha De esta De 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 esta Separación De De lo De lo espiritual De esta debilidad De esta debilidad espiritual Se aprovecha Sí Y dice De aquí soy Ahorita me la pongo A esta O a este Le hago sentir Y como Como lo que busca Es El ser Estas personas Buscan el ser Atendidos El ser Este Amados El ser valorados El ser Que tengan la atención De alguien Buscan la atención De alguien Dice Ahorita le pongo aquí Le pone ese muchachón Guapón Así De su compañero De trabajo Y Pero Ya sabe Ella sabe Que él ya es casado Sí Y se mete De todos modos Porque Le está hablando bonito Porque Exactamente Y al revés Igual Sí Entonces Pero ¿Cómo es posible Que te traten así Arita Tú tan bonita ¿Cómo es posible Que 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 tu esposo No te valore Que Que tu novio No te Y tú dices Ay Que bueno Este sí sabe Este sí me trata bien Se me trata bien Sí No 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 El diablo Es así Ponemos estos ejemplos A lo mejor Son Pues muy burdos Muy groseros Pero es la realidad A veces El diablo Trabaja fino Usted dice No A mí no A mí ¿Qué me va a andar Haciendo el diablo Con Con este Con las mujeres No No Pero ¿Te gusta el vino? Sí Tu debilidad Es el vino Tu debilidad Es este El dinero El dinero Y Y por ahí Te vas Fácil Sí Ahora que Hay tantos Wash and wear Digo Lavaderos Sí Dios es por allí Entonces Cuidado con eso Cuidado Porque traicionar Tus principios Traicionar a Dios Finalmente Te va a causar dolor Y te va a llevar a la muerte Y nos lleva a la muerte Espiritual Primero Y después a la muerte Física Ese es el problema Que no No valoramos Muchos de los que De los que ya tenemos O ya teníamos El Espíritu de Dios En nuestras vidas Sí Por eso Por eso dice Ahí Estamos en Romanos 8 Por ahí andamos Dice Y si el Espíritu de Aquel Que levantó de los muertos A Jesús Mora en vosotros El que levantó de los muertos A Cristo Jesús Vivificará también Vuestros cuerpos mortales Por su Espíritu Está con usted Y le acepta su autoridad La autoridad que él tiene Sobre nosotros Porque él es Dios ¿No? Sí Al final de cuentas Él sigue siendo Dios Creas o no creas Sí La hormiga Ni siquiera sabe Que existe Dios Pero aún está bajo su autoridad Está bajo su autoridad Porque si la hormiga dice Que se le tape la arteria Fulana de tal La Y se le tapa la arteria A la pobre hormiguita Y pum Vuelte a las patitas ¿Sí? ¿Por qué? Porque se murió de infarto La arteria Del miocardio ¿Sí? Entonces ¿Pero qué tamaño está La arteria del miocardio? Pues si Por si La aorta No la alcanzas ni a ver El corazón Las cavidades Del corazón De la De la hormiga ¿Qué tamaño crees que sean? Pues yo creo que Más pequeña De la cabeza De una No, no, no Si así está su cabeza Así está su cerebro Como de un alfiler De la hormiga Ahora Piensa en la arteria Como yo le he dicho Algunas veces Piensa en la arteria Aorta De la De la De la hormiga O piense ahora Como le acabo de mencionar En la arteria Del miocardio ¿Sí? Que es el músculo cardíaco Que es el que le da fuerza Se tapó ¿Qué pasó? ¿Ya? Hasta ahí llegó Hasta ahí llegó Me pongo Me cae la Me está imaginando La hormiga Y cae Y con las palas Para arriba Ya Ya menos Y llega la Y llega la Y llega la ambulancia De las hormigas Y la levanta A reanimarla No Ahí quedó Sabes Que Dios Tiene la autoridad En todo eso Y tiene cuidado De las hormigas Sí Y cómo Dice Dice el canto Cómo no Dios cuidará De ti también Cómo Dios No va a cuidar De nosotros Que somos Su especial tesoro Que somos Como la niña De sus ojos Que somos Su creación Y que Dice Eres Mío Por tanto Te he puesto Mi nombre Yo te he puesto Nombre Tú eres Mío Mío eres tú Mío eres tú O sea Eso Este es mi hijo Muy amado En que yo Me complazco Me agrado Porque Por este hijo Que me ama a mí Yo también le amo Y le bendigo Y al que Ni siquiera se da cuenta También le amo Pero por eso Necesitamos Darnos cuenta Sí Y aceptar Como dije La autoridad De Dios En nuestras vidas Eso se llama Recibir a Cristo Le dicen la gente Pero pónganlo Así A esta manera De pensar Esta Esta idiosincrasia Es tener en la mente A Cristo presente Para todo lo que hagamos Para todo lo que hagamos Todo lo que pensemos También Sí Y Y Y reconocer Que Él es Dios Un Dios Poderoso Un Dios celoso Un Dios misericordioso Un Dios que nos ama Un Dios bueno También Maravillosamente bueno Dice Un Dios misericordioso Un Dios que hace milagros Por sus hijos O para sus hijos Entonces Entendiendo esto ¿Por qué alejarnos Del Señor? Sí Si Él Nos está diciendo Aquí en el versículo 14 Que leímos De Romanos 8 Dice Porque todos los que son Guiados por el Espíritu de Dios Estos son hijos de Dios Los que han recibido Ya Que dijimos La autoridad De Dios Y a Dios mismo Lo hemos integrado En nuestro pensamiento En nuestra mente Y ahora El poder De Dios También se manifiesta En nuestro En nuestro En nuestro espíritu Pero también En nuestra En nuestra alma Y también En nuestro cuerpo Porque una persona Que Que ha Dado este paso De fe Porque eso es por fe Sí No es porque Fue a la universidad No Esto es por fe Y si alguien Tiene a Cristo En su mente Y en su alma Que es Las emociones Los pensamientos La voluntad Entonces Si ya tienes Integrado Al Dios poderoso Tú te deleitas En el Señor Y el Señor Te concede Las peticiones De tu corazón Y Él Produce Algo en ti Que se llama El fruto del espíritu Que consiste En el amor En el amor De Dios Que te llena Y que Una persona Llena de amor Tiene que dar Amor Porque Está rebosando Está lleno Dice Dice Romanos 5 5 5 Y la esperanza No avergüenza Porque Porque el amor De Dios Ha sido derramado Sobre vuestros corazones Por el Espíritu Santo Que nos ha sido dado Entonces Tienes todo el amor De Dios Y entonces Tú puedes ser Amable Con la gente Y en una persona Que tiene a Cristo Pues en su mente Que ya Ha recibido Está bajo La autoridad De Dios Entonces Tiene la revelación De Dios De las Escrituras Y tienes el amor De Dios Y puedes dar amor Puedes ser amable Con la gente Eres amable Contigo mismo Primero Te valoras Y valoras A las personas Y te amas Te amas Dice Dice Marcos 12 30 Hablando Del mandamiento Más grande Amarás al Señor Tu Dios Sobre todas las cosas Con todo tu corazón Con toda tu alma Con toda tu mente Y a tu prójimo Como a ti mismo Al prójimo Como usted se ama Y usted se valora Cuando tiene a Cristo Ya el Espíritu de Dios Moran Usted Usted se valora Porque ahora Ya no va a recibir Toda la basura Que le dicen Eres un tonto Eres una tonta No sabes No sabes que hacer Vas a Terminar Este Sirviendo En una cantina Toda esa basura Que le dijeron Esas maldiciones Que echaron Sobre usted Todo eso Usted ya lo ha Desechado Porque ahora Usted se valora A sí misma Se valora a usted Y sabe Que es una hija de Dios O un hijo de Dios Y que si es un hijo de Dios Dios lo ha hecho Para cosas grandes Y maravillosas Entonces Nuestro futuro cambia Pero no solamente Ese es el fruto Del Espíritu Santo Es el gozo Es la alegría De vivir Por eso una persona Que tiene a Cristo No puede estar Triste No puede estar triste Tenemos que Reflejar El gozo Del Señor En nuestras vidas La alegría De vivir Levántese Con alegría Por un nuevo día No con tristeza Con una buena actitud Con expectativas Altas Porque usted Es un hijo O es una hija de Dios Porque usted Hoy ha recibido Este es el principal milagro El milagro Más grande Que podemos recibir En la salvación En la salvación Es el conocer Y el tener a Cristo En nuestra mente En nuestras emociones En nuestros sentimientos En la voluntad En lo que decidimos hacer Es tener en cuenta a Dios Esa es salvación No es que Salvación Ah es que me voy a ir Al cielo Allá me voy a sentar En una nubecita Y allí Bien cachetón Voy a estar tocando El arpa No eso no es Eso no es el cielo El cielo Es que La vida eterna Es Que te conozcan Conocimiento El único Dios verdadero Conocimiento Conocimiento De Dios De Dios Ese es Ese es Es el cielo Y es la gloria Y obviamente Cuando tú tienes Ese approach Ya me quedé Con la palabra Con esa aproximación Y esa unión Con Dios Tú estás en el cielo Y vives Vives las experiencias Divinas Que cada día Tenemos nosotros Que un cristiano Puede experimentar Cada día Porque Hoy podemos entrar Como dice Hebreos Al lugar santísimo A través del camino nuevo Que nos abrió Jesucristo Entonces Hoy Otro fruto Ya terminamos La paz La paz Usted puede vivir en paz Que todo el mundo Se anda perdiendo Yo vivo en paz Además Tengo la protección De Dios Si Porque el que habita El abrigo del altísimo Morará bajo la sombra Del omnipotente Porque Él cuida de nosotros Queridos amigos Llegamos al final De nuestro programa Híjole Qué rápido se nos fue Después de todo Pero qué Importante es Que usted se dé cuenta De esta gran verdad Separados de Dios Nada podemos hacer Dice la palabra de Dios Me dejaron a mí Y se queja Dios Se queja Dios Fuente de agua viva Yo que soy la fuente De agua viva Y cavaron para sí Cisternas ¿Qué son las cisternas? Pues allá Los placeres Este Buscar El El gozo La alegría En En Un Vicio Este Vamos A lo mejor Todavía no se le ha hecho Vicio Pero por ahí va Anda de picos Pardos Y Fornicando Adulterando Y pues qué tanto es eso Hay un rato Pero Uno no es ninguno Pues sí Pero al rato Al rato Uno Ese uno Le causa Toda la destrucción De su vida Y no solamente de su vida De la vida de su familia Porque se lleva su familia Entre los pies Esas son las cisternas Que a veces El hombre cava Para sí Buscando Tener la paz Porque dice Es que en la casa Pastor Si usted supiera Con quién vivo Yo sé que tienes problemas Pero Si vivieras Con el Espíritu Santo La paz de Dios Inundaría tu casa El gozo del Señor Sería tu fortaleza Y el amor de Dios Sería tu bendición No No olvidando Que también viene la bondad En el fruto del Espíritu Que también viene La paciencia La paciencia Que también viene La benignidad La benignidad La fe Y la templanza No le hacemos mucho caso A la templanza Yo me imagino Que cada vez Que hablo de la templanza Me imagino la panza Pero no es eso La templanza es El dominio propio El dominio propio El estar calmado El no enojarte El no pelearte El que te puedan decir Mire Eso Me recuerda A un Al primer martes De la iglesia ¿Sabes quién fue? Esteban Esteban ¿Qué les dijo? Lo estaban apedreando Lo estaban matando Y el Señor les dijo Y él dijo Al Señor No tomes en cuentas Sí No saben lo que hacen Perdón Al Señor ¿Por qué no saben lo que hacen? Wow Tenía tanta paz Y con esa sonrisa Mirando Los cielos abiertos Sobre él Porque Igual que Aquel Misionero Dijo Dijo a sus hijos Cuando los estaban matando Enterrando vivos En la China Y él dijo No se preocupen hijos Esta noche Sanaremos Con Cristo Con Cristo Con el Señor Gracias por haber estado con nosotros Ore por este ministerio Y si Dios pone en su corazón El deseo de bendecirlo De apoyarnos Hágalo Que Dios le bendecirá a usted Mientras tanto Hágame un favor Sonría Porque la vida es bella Pero en Cristo Jesús Hasta mañana Dios le bendice Por hoy Es tiempo de hacer una reflexión Y creer más Para que todo Se nos haga posible Es tiempo de despertar Por ahora Damos fin a nuestro espacio Pero regresaremos En nuestra próxima emisión Espérala Es tiempo de despertar